Las autoridades del Consejo Supremo Electoral dieron por concluido el proceso de subsanación, renuncias y sustitución de las y los candidatos para integrar los consejos regionales de las regiones autónomas de la costa caribe norte y sur, que se realizó durante el periodo del 23 al 29 de enero del año en curso, al menos así lo confirmó el vocero del Partido Liberal Constitucionalista, PLC. El proceso va tal y como hemos estado nosotros anunciando y repitiendo, para eso nos hemos abocado a ver in situ los candidatos y los candidatos ya aparecieron en la Gaceta, ya son candidatos. Así es, salió publicado en la Gaceta, le confirmo y ahí está pues a la vista y paciencia de todos los ciudadanos, no solamente del sector de la costa caribe, sino también de Nicaragua y el mundo entero. De esta manera, se da cumplimiento a lo que establece el artículo 69 de la Ley 331, Ley Electoral y la actividad número 9 del calendario electoral. El siguiente paso es el inicio de la campaña que, según el cronograma, comienza a partir del 9 de febrero. El siguiente paso es la campaña. Tal y como lo dice el calendario electoral, la campaña arranca este 9 de febrero y termina el 28 de febrero. ¿Por qué termina el 28 de febrero? Porque el 3 de marzo es el día de las elecciones y entre el 28 y el 3 hay un silencio electoral tal y como lo contempla la ley. En esta contienda electoral serán los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes quienes elegirán a los 180 miembros de los consejos regionales entre propietarios y suplentes de las 30 circunscripciones electorales, 15 en la costa caribe norte y 15 en la costa caribe sur. Guillermo Rodríguez, Voz TV.